...sin conocer la derrota y además sigue siendo el líder de la clausura 2011. Se fue a su estadio a trabajar allá entre semana y todo parece indicar que le fue muy bien y sobre todo a alguien muy especial. Ya vamos a ver por qué. Recibió al bicampeón Isidro Metapan, un equipo de Metapan que iba a tener oportunidades como esta. El cabezazo que se iba cerca del poste izquierdo de JJ Gómez. El tiro libre también por arriba. Un Metapan que intentó, que propuso, que quiso Emerson Umaña tocar ahí sobre el poste izquierdo. Pero se cruzaba muy bien el defensor del equipo pampero. La tuvo Fernando Leguizamón. Mejor en el fondo Fidel Mondragón que se enfrentaba a uno de sus ex equipos. Pelota sobre el segundo poste. Leguizamón era para abajo. Le ganaba la posición al defensor del conjunto Metapaneko que iba precisamente a generar esta. Hacia atrás, el rebote, la pelota. Parecía que se iba al fondo, se salvaba Firpo. Mondragón se le escapaba. El esférico. Tiro de esquina para Firpo. Y una jugada que la realiza mucho el conjunto pampero. Apareció Alex, el paletarazo. Para marcar, aquí está el córner. Las pelotas que se cierran sobre el primer poste. Alex que se anticipa muy bien al sector defensivo y sobre el minuto 75 ponía el 1 por 0. Nada que hacer para Jorge Morán. Nada que hacer para aquí. No lo reclamo sobre la defensa. Y sigo anotando goles, decía el paleterazo. Chello Quintanilla, pelota en profundidad. Y va a llegar Fernando Leguizamón. Con el paleta, toque de pierna derecha. Y el segundo sobre minuto 83. Se podía venir la tarjeta amarilla para el paleta. Erazo, pero él seguía festejando a su manera. Firpo líder, suma de a tres. Y llega a un total de 14 puntos en la general. Buen contragolpe, buena pelota del argentino. Ahí domina Erazo. Y antes del cierre de Emerson, David Maña Correloto. La pelota al fondo de la red. Firpo con 14 puntos. Vistahermosa con 13. Alianza y FAS con 12. Águila con 9. Marte con 8. Universidad de El Salvador con 8. Metapan con 7. Balboa con 4. Once Municipal con 3 puntos. Por el acumulado, Vistahermosa. Llega a 31. FAS 29. Atlético Marte 25. Universidad de El Salvador 24. Último lugar para Once Municipal con 17.